Tu lugar es a mi lado Hasta que no quiera Dios Hoy sabrá cuánto te amo Cuando por fin serán gustos Y nunca estuve tan severo De amarte así, sin condición Mirándote mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te desnuestro cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te traigo amor eterno Ser para siempre Tú y tú en el bien y en el mal Hoy te desnuestro cuando te quiero Amándote hasta mi vida Que lindo que es el amor por Dios Que lindo que es el amor El amor es el siempre El amor es el Dios Hoy te desnuestro cuando te quiero Amándote hasta mi vida Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi vida 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 Amándote hasta mi vida